Estas son unas imágenes muy comunes en nuestra ciudad. Él le dijo un globo, otro globo. Nada, porque los globos no hablan. Ya no podemos seguir soportando este tipo de espectáculos tan tristes y tan deprimentes. Ya están muy trillados y muy aburridos. Siempre son los mismos chistes, los mismos malabares con pelotitas. Necesitamos profesionales que estén a la altura de la Ciudad de México. O sea, a 2.200 metros sobre el nivel del mar. Y para eso existen las Academias Infrahumanas con Computación. Sí, deja de ser un simple payasito de crucero y conviértete en un técnico profesional en entretenimiento vial con Computación. Academias Infrahumanas con Computación para el profesionalista que México necesita. Ven a Academias Infrahumanas con Computación y conviértete en el profesional que México necesita. Iniciamos el próximo lunes. Academias Infrahumanas con Computación. ¿Te cuesta trabajo hacer los tradicionales frijolitos refritos? Ya no batalles y compras los nuevos frijoles laxil. Te aseguramos que con laxil podrá sobrar mucha comida. Porque brinden bastante. Pero como son tan sabrosos, se acaban en una sentada. Y es que con frijoles laxil, sus hijos llenarán varias veces la taza. O el tazón, en el que les sirva sus riquísimos frijolitos laxil. Los frijoles laxil, se los ha comido la familia. Y en la compra de una lata de laquil, te regalamos un práctico aromatizante de ambiente. La juventud es intensidad. Es plenitud de sentimientos. Y para no tener que esconderlos, hemos creado la Sala Mandra. La única sala que incluye vestuario y máscara de la misma tapicería. Sí, viene con un pantalón holgado y una camisa larga para que se la pueda fajar fácilmente. Así su papá nunca los descubrirá. ¿Qué haces frijoles? No, estoy aquí leyendo. ¿Y por qué tan agitada? Es que es una revista de aeróbicos. Con la Sala Mandra, podrás echarte un cojín en la cara para que nadie te reconozca. ¡Hija! ¡Ya llegamos, hija! La Sala Mandra, diseñada por Mueblerías Bosé. Si ya de plano quieres coger entre nuestros 10 nuevos modelos, le recomendamos la cama leónica. Es ortopédica. La Sala Mandra es de Mueblerías Bosé. Llegó el momento de volver al camino del bien. Y para eso, el Templo de San Goloteo le brinda todas las facilidades para que usted se inicie en una nueva doctrina. En el Templo de San Goloteo, contamos con lo más moderno en equipo de organización religiosa. Somos el único templo en Latinoamérica con servicio de ballet parking y capacidad para más de 300 feligreses con asientos numerados. Usted jamás volverá a oír la ceremonia de pie. ¿Le daba pena equivocarse y contestar la frase equivocada? ¿Tiene problemas para aprender las oraciones y responder correctamente a las frases del predicador? ¡Olvídese de eso! Pues el Templo de San Goloteo es el primero en México en contar con audífonos en todas las bancas y por medio de ellos le irán diciendo la oración que usted debe responder. Además de los movimientos correctos como levantarse, hincarse y sentarse. También contamos con pantallas gigantes para disfrutar la ceremonia desde cualquier asiento con la máxima comodidad. Y si usted es del 98% de la gente que no entiende lo que dicen en la ceremonia, no se preocupe, ahora la entenderá a la perfección gracias a nuestro sistema exclusivo Dolby Estéreo. Y si de música se trata, tenemos el coro más espectacular de México. ¿Seguro que quiere irse? Recuerde, recuerde que tenemos permanencia voluntaria. Y si tiene prisa, no se baje. Confiésese desde la comodidad de su auto en nuestro autoconfesionario con absolución garantizada e importantes descuentos en su penitencia. San Goloteo, lo más cercano al paraíso. El mundo bancario avanza vertiginosamente. Por eso, el Banco del Pueblo pone a su servicio sus nuevos cajeros compartidos. Sí, cajeros compartidos de fútbol de primera división. ¿Qué pasa? ¡Qué pasa! ¡Cajeros compartidos! ¡Chuta! ¡Chuta! ¡Gol! Una opción más del Banco del Pueblo. Si el cajero te saca la tarjeta no significa que estés expulsado, sino que ya se acabó el partido. ¡Cajeros compartidos del Banco del Pueblo! ¡Arriba el Toluco! Estamos cambiando al ritmo de la ciudad. Por eso, ponemos a su servicio el nuevo Ministerio Público, en las calles de Cerrada del Guayabo Número 1. Sí, échele una moneda al Ministerio Público y usted podrá escuchar sus minicanciones preferidas de Nelson Ed, Chiquitete y otros miniartistas. Escuche minicanciones como Chiquitita Dime Porqué, Amor Chiquito, Cachito Mío y la clásica Chiquitibum a la bimbombá. Hay un Ministerio Público cerca de usted. Solo 50 pesos el minuto. ¡Porque las demandas del juego tienen que ser escuchada! Compañero, hago de su conocimiento que esta noche se llevará a cabo la fiesta de cumpleaños del compañero secretario del partido. Compañero, agradezco de antemano, mas debo informarle que no asistiré a dicho evento, ya que la música que allí se escucha no goza de mis preferencias. ¡Todo eso ya no es problema, pues ya está a la venta el nuevo disco! Grandes éxitos del Mítin Político Nacional, con los gritos, insultos, porras, consignas y frases anuladoras que han dicho siempre los acarreados. Esta recopilación incluye los éxitos clásicos de los mítines como... ¡El grato, amigo, el pueblo está contigo! Y clásicos que siempre vivirán en nuestros corazones como... ¡Cichitibum a la bimbomba! ¡Cichitibum a la bimbomba! ¡Oh, el famosísimo! ¡Se ve, se siente, el grato está presente! ¡Se ve, se siente, se siente, se siente! Grandes éxitos del Mítin Político Nacional, incluye como bono extra una versión rap del éxito ¡Aquí no hay paleros, todos somos compañeros! ¡Interpretado por el grupo Los Rolling Gags! Grandes éxitos del Mítin Político Nacional ¡Es el disco del año por elección popular! ¡Aquí no hay paleros, todos somos compañeros, todos somos compañeros! ¡Aquí no hay paleros! ¡Véala, ahí cuando salga en video, para que no tenga que venir al cine Dragon Ball Sota Dirigida por Pérez Sosa Producida por Olga Sán Yo era infeliz Todo el tiempo estaba a ser y ningún hombre se me acercaba Y es que por andar siempre a las carreras Nunca me lavaba los dientes Y mi aliento era...